Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Las lluvias que provocan el estancamiento de agua de recipientes, objeto tienen directa implicancia en el aumento de la población de los mosquitos de diferentes especies en nuestra ciudad. Hicimos ya una recorrida a las diversas denuncias que tuvimos. En realidad todos los mosquitos son molestos, yo le entiendo a la ciudadanía, pero todos los mosquitos se procrean en el agua. O sea que el ciclo de vida que ellos tienen lo pasan sí o sí por el tema del agua. Si nosotros les retiramos esas condiciones de vida, no van a haber mosquitos de ninguna clase. Ni los que transmiten las enfermedades, ni los que no transmiten. Y en este caso que vos me estás diciendo, nosotros hicimos los estudios y vimos que son el famoso ñadiú cabayú, como le llaman normalmente aquí en Paraguay. Por eso es grande, negro, es bastante molesto, es hematófago, se alimenta de sangre y es la zorófora. Nosotros le llamamos a ese mosquito que nacen en la ribera de los arroyos, el río. ¿Y qué pasa? A lo mejor ahora hay alguna bajante o lo que sea. Entonces invaden lo que es la ciudad. Pero ¿para qué invaden? Invaden en busca de que ellos puedan procrearse, que se puedan perpetuar. Entonces la única forma que ellos se perpetúen, perdón, es que nosotros, ciudadanos, le pongamos a ellos las condiciones que puedan procrearse. Y va a haber cada vez más, mientras nosotros les damos las condiciones de vida que ellos puedan expandirse, ¿verdad? Vienen, así como la ESA de Gypti, antes era selvático, ¿qué pasó? Encontró mejor comodidad en la ciudad, se urbanizó y ahora en 30 metros a la redonda lo que es nuestra casa alrededor, tiene forma de procrearse. Nosotros somos un supermercado, prácticamente se alimentan de nosotros al ser hematófago y ahí es donde ocurre la transmisión viral, ¿verdad? Cuando viene una persona enferma a la ciudad y le pica a una persona enferma y le pica a una persona sana, es cuando comienza la circulación. También se aclara a la ciudadanía que durante el día se estará realizando la fumigación correspondiente en los diferentes barrios de encarnación y distritos vecinos.